Música Damos inicio a nuestra audiencia y de inmediato pues aquí les presentamos este libro que desde su título ya de inmediato nos impacta, nos llama la atención La mentira como estrategia psicosocial de su autor Noel de la Rosa y él nos acompaña y pues nos ofrecerá detalles acerca pues de su contenido Bienvenido al Tribunal de la Tarde, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y por recibirme acá para compartir con ustedes las creencias que yo tengo con respecto al tema de la mentira y la verdad un tema que se ha convertido definitivamente en un tabú dentro de la sociedad porque las personas entienden que se dicen más verdades que las mentiras que se proclaman Bueno, Noel de entrada para nuestra teleaudiencia queremos conocer un poco de ti porque eres profesional de la psicología, pues ya tienes otros escritos antes de este Me estoy inaugurando como escritor, aunque no me considero un escritor, sino mi formación es de psicólogo tanto organizacional como social, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y asesor de organizaciones en el tema de recursos humanos y desarrollo organizacional y ahora mismo ostento la posición de director general de planificación y desarrollo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estoy presentando esa obra, no me considero un escritor como tal, sino como un divulgador de los conocimientos en esos temas de la mentira, las emociones y la motivación ¿De dónde parte la inspiración para pasar con Diana Neida a escribir todo este contenido? Bueno, detenerme un momento a reflexionar cómo las personas de repente hablan y muchas veces ni analizan bien lo que están diciendo y cómo dentro de la sociedad para uno poder mantenerla en armonía, si uno analiza en el ámbito religioso, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito organizacional las personas tienen que utilizar esta estrategia para ocultarse, para escapar o para atacar también Entonces, en un momento, hace 17 años, yo me detuve a profundizar sobre el tema haciendo investigaciones ya metodológicamente sistematizadas La mentira como estrategia psicosocial ¿Usted sabe algo, Noel de la Rosa? Sí Yo soy un fanático, por ejemplo, del tema relacionado con la tiranía de Trujillo Y ahí está en YouTube, lo podemos buscar, confesiones de personas que fueron torturados incluso en la famosa cárcel de la 40 Y estuvieron incluso en la tremenda silla eléctrica, una cosa terrible Donde ellos explicaban, los sobrevivientes de esas torturas, que ellos tenían obligatoriamente que mentir para poder salvar un compañero de lucha O sea, ¿hasta qué punto la mentira se justifica para con esta no hacerle daño a otra persona? Usted puso un nivel extremo y cómo la mentira para la sobrevivencia y para el placer y para uno lograr sus objetivos es necesario Cuando yo hago el análisis, yo planteo que la sobrevivencia, la economía de tiempo y el poder son los mecanismos fundamentales del cerebro El cerebro cuando ya se ve en su nivel íntimo puede desaparecer cualquier tipo de valor que la sociedad le haya impuesto Si se trata de mantener la sobrevivencia En el caso de esos, vamos a decir, históricos que pasaron por esta situación Se vieron en una condición límite y tuvieron que mentir Pero no es necesario estar en una situación límite para mentir Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Permanentemente nosotros estamos utilizando la mentira como una estrategia Para poder darle estabilidad a las relaciones que nosotros tenemos Las relaciones de familia, padre e hijo, esposo y esposa Las relaciones sexuales, las relaciones religiosas Y en el mundo cotidiano, la mentira parece más que la propia verdad Consciente o de forma inconsciente Solemos categorizar las mentiras, una de sus categorías A algunas le llamamos mentiras piadosas, mentiras blancas, fuertes Digamos que lo hacemos de la manera correcta La mentira simplemente es un concepto general No, de hecho se debió buscar una salida San Agustín era categórico dentro de la iglesia Diciendo que no se podía mentir en ninguna circunstancia Cantan bien más adelante Pero en el siglo IV aparece San Agustín En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino De la misma iglesia católica Dice, no, pero que hay que buscar un bajadero a esto Entonces él establece una categoría Donde aparecen las famosas mentiras Las mentiras oficiosas, que son las malas Las mentiras jocosas, que es para dedicar a las personas Y las mentiras esas piadosas, que son esas mentiras que tú la utilizas para ayudar a alguna persona Para evitar que una persona pase por un momento desagradable o que lo ponga en riesgo Hay también mentiras inocuas, que son esas mentiras que uno dice cotidianamente Que no le hacen daño a nadie, ni tienen ningún propósito tan elemental Como tú estás, yo estoy bien, pero realmente Estás mal Y es que la sociedad te ha acostumbrado a ti Y tu mamá te dijo, tú no tienes que decirle al otro que tú estás mal Entonces ya nosotros le utilizamos tanto esas mentiras Que las asumimos ya como verdades O las justificamos inclusive Por eso lo que yo quiero desmontar es que La teoría de que la mentira es mala Ni la verdad es buena, ni la mentira es mala Sencillamente son utilizadas de manera circunstancial Y tienen que estar al servicio del amor, de la empatía y del otro Hay mentiras que son inclusive altruistas Que cuando tú las utilizas para beneficiar a otros Y hay mentiras que son egoístas Que esas sí son malas, que es para beneficio personal Bueno, de hecho aquí, pues, ojeando el libro Tendré la oportunidad de leerlo Este fin de semana Me llama la atención de las mentiras en otros seres vivos Porque uno siempre se imagina que eso La mentira es exclusiva de los humanos Incluso veo aquí los engaños en las plantas Si lo puedes edificar un poco Claro que sí Yo hice un análisis de qué pasaba En aquellos seres vivos que no tienen un cerebro tan desarrollado Como los seres humanos Y encontré que hay plantas Que pueden camuflarse Para lograr su reproducción Que venga uno, por ejemplo, un ave Y se la siente Toma el polen y así Lo puede distribuir también Pero también para cuidarse De los depredadores Hay determinadas orquídeas Que de hecho Sus ramas y sus hojas Parecen que están ya Podridas Pero también los peces También los animales Lo utilizan Nosotros conocemos muy popular el camaleón El camaleón es que más se conoce Porque debe de camuflarse Pero también hay muchísimos peces Que también lo hacen Para impedir que los depredadores Puedan acceder a ello O para atacar a otras personas Hay serpientes también Que pueden hacerlo Pero el que más me llama la atención Es el caimán O que le dicen El otro nombre del caimán ¿Cuál es? Cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo Literalmente puede llegar Hasta llorar Para confundir A su presa Y atacarla Pero A eso yo no le llamo mentira A eso yo sencillamente Le llamo engaño Que tiene un mecanismo Más que todo Biológico Pero no psicológico Porque la única especie Hasta ahora Que tiene un nivel De desarrollo cognitivo Como para diseñar estrategias De este tipo Son los seres humanos Pero las plantas Los peces Los animales Si utilizan El engaño Que es un mecanismo biológico Más que todo Sí Noel de la Rosa Autor de la mentira Como estrategia psicosocial Pero cuando la mentira Se enfrenta A la verdad científica Mentira versus Verdad científica Y quiero poner un ejemplo A un joven O una joven O un niño O una niña Le han mentido Sobre quien es su padre La mamá le dice Ese es tu papá Pero el niño El niño va creciendo Y dice Yo me lo sé Parecía a mí Y ya el niño Escucha Que una tía le dice Entonces viene La verdad científica Una prueba de ADN Entonces ¿Cómo manejar esto? Cuando Un elemento Científico Contundente Puede Arropar una mentira De este tipo Ahí no hay manera De defender la mentira Porque cuando ya Lo que más crédito Tienen socialmente Hablando Históricamente hablando Es la verdad científica Y la verdad religiosa También La verdad religiosa No se cuestiona Una verdad religiosa Puede ser una mentira Pero no se cuestiona Pero en ciencia También hay muchas verdades Que fueron mentiras Y hay muchas mentiras Que fueron verdades En ciencia Por eso Se habla de los paradigmas De Thomas Kuhn Por ejemplo Thomas Kuhn decía Que en ciencia Un paradigma Sustituye a otro Una manera de ver Lo mismo Cambia En el transcurrir Del tiempo Y también tenemos La falsación De Karl Popper Que decía Que hasta que Uno encuentre Un elemento Variable Distinto Se puede considerar La ciencia Como algo modificable No importa También hay muchos Científicos Que manipulan Las pruebas Para encontrar Aquello Que ellos Pretenden encontrar Pero también En caso de ADN Encontramos Que se han cometido Errores Intencionalmente O sea Hay personas Que han manipulado La máquina Del ADN Para que salga Un resultado Por el cual Le ha pagado La persona Que lo manipula Entonces quiere decir Que ese mismo 99% Puede hacer que sea Una mentira Quien quiera Una pregunta Una consideración Final Uno le da Seguimiento A estos programas Investigaciones De asesinatos En serie Uno ve que Muchas veces Una forma de comprobar Una mentira Se hace a través De un polígrafo Ciertos interrogatorios Y muchas veces Los que No tienen esa capacidad De expresar Sus emociones Porque tienen Una condición De psicopatía En el caso De la mentira Es decir Uno consiente Que está mintiendo Aunque uno pueda Expresarla De una forma Natural y normal Hay algunas partes De nuestro cuerpo Órganos Ademanes Que evidencien Cuando uno Está mintiendo O cuando uno Está diciendo Claro que si Hay un especialista Tal vez Todos han visto Una película Que se llama Lie to me O miénteme De Fox Una serie Donde hay un especialista En esto Que en la vida real Existe Que se llama Polecma Y precisamente Uno analiza Las microexpresiones Las microexpresiones El objeto de tu cuerpo Las manos El pestañeo La dilatación pupilar Están asociadas A determinadas emociones Y se supone Que cuando tú Estás mintiendo La emoción Que te va a saltar Es el miedo Si te pueden descubrir Entonces yo Lo que voy a buscar Es señales De la emoción Tipificada como miedo Y a través de eso Hay una gran cantidad De señales Que yo puedo identificar Para tener la mentira Pero hay que ser Un especialista Para eso Quien quiera Adquirir este libro En Amazon Ya está Esta encuesta También está En la escalera Cerca de la universidad Y está En tus libros En tu casa Que usted llama Y se los llevan A su propia puerta Muchas gracias 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 por ser presente Sin dudas Vamos a aprovechar Este tiempo A fin de semana Para conocerle Su contenido Sería un acto De sinceridad Leer esa obra Muy bien Excelente Bueno Vamos a la pausa Entonces venimos Con Cristian Rojas Que estaría por ahí Cristian Que venga Cristian Rojas Con los deportes Gracias ¡Gracias!